Mira, 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 mira Ya está, ya está, ya está, ya está, la ha visto, la ha visto, la ha visto Y ahora quién va, y ahora quién va ¿Quién va allí? ¿Ahora quién va? Ahí va a salir, no sé Lo que vaya a querer hacer, no me acuerdo la cosa ¿Qué te ha estado en los 10 de junio? ¡Wow! ¿Qué te ha dicho? ¿Para toda qué pasaba? ¡Pengua, cojones, que lo metan! ¿Por qué esto es todo sin asilio, señor 5, copa? ¡Ya caído! ¡Ya ha visto luego ya el último! ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha dado cuenta? ¿Quién va a salir en un coche y meter ahí un coche? ¿ ohne vehículo te mete eso? Ya va, ya va el coche, arriba. No, que ese hombre está reventado, pero yo si llevo un trozo de su camisa en la turma. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va.